Bueno amigos, empezamos otro día más, aquí vamos a la Ciudad de México, exactamente al Estadio NES 86, donde vamos a tener una participación de Invasión de Corrido, donde va a ver varios cantantes, va a ver varias animaciones, y vamos a estar presentando, que ustedes se acercan con esto, vamos saliendo aquí a Miami, donde vimos tres días de promoción muy importantes, y quiero agradecer a Univision por toda la confianza, a Premio Lo Nuestro por siempre, por confiar en mí, muchísimas gracias a todos los fans, para darle, hay que votar para marcar esa diferencia. Abusa y agarra otros derechos, pero ya me cansé. Bueno aquí vamos, ojalá que podamos comer algo, imagínate, desgraciadamente nosotros los artistas no tenemos ningún tiempo para llevar a una dieta, y comemos al tiempo y todo, entonces vamos a ver si podemos comer algo, ¿sale? Bueno, pues aquí estamos ya rumbo a la Ciudad de Neza, vamos a Ciudad de México, vamos a Ciudad de México, ponemos a Ciudad de Neza, voy a Coyo, a darle duro, Estadio NES 86. Bueno, aquí estamos ya en el aeropuerto de la Ciudad de México, vamos a pasar a Migración, y ya luego nos visitarán al hotel para visitarnos esta noche al Parque México de Chávez. La mujer cuando el hombre es tranquilo, abusa y agarra otros derechos, pero ya me cansé. Te haré sufrir, te haré pagar, te haré llorar, te haré un martirio. Ya no serás mi niña, mi vida, mi ángel, mi amor, te echaría al olvido. ¿Qué tal amigos de aquí de Neza? Pues aquí desgraciadamente, pues le estoy pidiendo disculpas de parte de un servidor, porque desgraciadamente muchas veces no es culpa de uno que los empresarios no te tengan las cosas como son bucinas, como son equipos fundamentales para dar el show. No nomás yo cancelé, canceló, todo el evento se canceló, no hubo, nadie encantó, se cambió el lugar, de un día para otro, no sé, los permisos del señor, se los quitaron, no sé qué problema estuvo con la ciudad. Entonces, esto es para pedirle disculpas, no es culpa de uno, compadre, no es culpa de uno. Yo por eso publiqué el nombre del señor que nos trajo, entonces no se vale, no se vale que uno venga, pues nosotros venimos desde Miami, ustedes también trabajando tanto para juntar para un evento, y que desgraciadamente al último no se llegue, tanto yo tenía el sueño de cerrar el año aquí con ustedes, obviamente que se la pasaran bien, pero les pido disculpas, no fue culpa mía, fue culpa de una persona irresponsable que la verdad no le pone empeño a algo, que uno viene haciendo con tanto cariño, tanto amor por ustedes, entonces le pido disculpas, muchísimas gracias Lara Hernández, dale.